¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Den. Bienvenidos a Dentin. El estrés es un sentimiento que causa frustración, ya sea física o emocional. Puede prevenir de una situación o algún pensamiento que tiene a uno furioso, frustrado o nervioso. En pequeños episodios el estrés puede ser positivo, ya que te alerta ante alguna situación peligrosa. Pero si este estrés dura mucho tiempo, puede llegar a afectar tu salud considerablemente. Muy pocas personas saben que hoy en día existen alimentos que te ayudan a combatir el estrés. Y les voy a mostrar algunos de ellos. Vamos a comenzar con el té verde. Es uno de mis favoritos. El té verde contiene muchos antioxidantes. Estos te ayudan a ti a calmar la mente y el cuerpo. Por lo cual te ayudan a tener un estado de ánimo positivo. Te ayudan a relajar el cuerpo. Y los efectos son más positivos en las personas que no fuman y no beben. El siguiente alimento son los arándanos. Me gustan mucho estos. Tienen un sabor como acidito. Y son muy buenos también porque tienen muchos antioxidantes, al igual que el té verde. Pero también contienen minerales como el magnesio y el manganeso. Que te ayudan a reducir el estrés. Un dato curioso del arándano es que te ayudan en el tratamiento de la depresión. Cuando estás triste o tienes baja la autoestima. Muchos de los componentes que contiene el arándano que son los minerales. Te ayudan a tener tu estado de ánimo un poco más alto. La leche contiene antioxidantes, vitamina A, D, minerales, calcio. Los cuales te ayudan a cometer el estrés también. Un buen desayuno podría ser un plato de cereal con un poco de leche descremada. Y la cual te va a ayudar a luchar contra el estrés. Otro de los alimentos muy buenos para el estrés es la espinaca. Bueno, en sí todos los vegetales verdes. Pero la espinaca es un vegetal verde oscuro. Y entre más verde, mejor. La espinaca contiene minerales tales como el potasio, el fósforo. También magnesio, calcio. Los cuales reducen las hormonas del estrés en el cuerpo. Otro alimento muy bueno son las almendras. Las almendras contienen vitamina A, vitamina E, magnesio. Minerales y aceites saludables que te ayudan a bajar la presión arterial de tu cuerpo. Lo cual hace que tú estés un poquito más calmado. Y evites estresarte fácilmente. Otro de los alimentos buenísimos y que a mí me encanta. En lo personal creo que es mi favorito. Es el chocolate oscuro. O chocolate amargo. Es el que casi no tiene nada de azúcar. Tal vez el sabor no es muy rico, pero te ayuda bastante. Porque el chocolate contiene mineral, que es el magnesio, que te ayuda a combatir el estrés. Porque ya que disminuye la presión arterial, disminuye tu irritabilidad, que te enojes fácilmente. El chocolate hace que tu estado de ánimo... Otro de los alimentos muy buenos es el salmón. El salmón contiene omega 3, que es una sustancia química que ayuda en el cerebro a aumentar la serotonina. Lo que hace que te sientas tú feliz, que te sientas bien. Y ayuda a controlar lo que es el cortisol y la adrenalina. Otro de los alimentos es el arroz, el arroz integral, el cual contiene mucha vitamina B, la cual te ayuda a regenerar las células y los tejidos de tu cuerpo. La vitamina B hace que tú acumules menos estrés y ayudes a tu estado de ánimo. Otro es el aguacate. El aguacate ayuda a que mantengas sanos los tejidos del cerebro. Como un consejo, yo les recomiendo que vean cuál es el factor o el problema que les está causando estrés. Buscar una solución. Recuerden que todos los problemas tienen solución, excepto la muerte. Entonces, estamos vivos, tenemos oportunidades, podemos solucionar las cosas. Además de estos superalimentos, también es bueno hacer ejercicio. Hacer yoga, meditación en casa se puede hacer. Dormir bien te ayuda a que disminuyas los niveles de estrés en tu cuerpo. Bueno chicos, yo espero que les haya gustado este video. Este video comenzó porque yo me doy cuenta de que muchos sufrimos de estrés, me incluyo. Y la verdad es que hay métodos los cuales tú puedes utilizar para disminuir esto, evitar esto. Y qué mejor que comiendo. De verdad espero que les haya gustado. Cualquier comentario me lo pueden dejar aquí abajo. Espero que les sirva toda esta información y que la lleven a cabo. No olvides suscribirte si te gustó el video, darme like. Chao, tuti.